Preocupada porque acá hay muchos chicos y es la pasada de la gente de ahí que corta la calle, está tirado, atravesado en la calle, así que... ¿Cuándo se cayó el poste? Y aparentemente anoche, porque hace rato lo mandé a mi hijo a comprar y me viene mamá, se cayó el poste de ahí, de la calle y bueno, vine a ver... ¿Imediatamente le dieron aviso a la policía? Yo le avisé a la policía y después a los medios. Muy bien, Verónica, ¿el poste ya estaba inclinado o se cayó de golpe? No, 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 no estaba inclinado el poste. O sea que fue de imprevisto, ¿no? Con el tema de la lluvia y obviamente porque corre mucha agua por ese sector, es por eso que se ha resentido la base y se ha caído. Y sí, por eso y aparte de eso la calle está hecha pedazos, le está puesto el poste en la calle, está toda comida, toda rota la calle y bueno, ahí cayó el poste. Aclaramos lo que yo decía, ¿no? Esto no es un río, es una calle. No es un río, esa es la calle de continuación de la calle Hermosa que sale y conecta con la calle proyectada 5 del barrio Joya del Velasco. ¿Ya se han hecho los reclamos a la municipalidad en este caso para venir a ver el tema de la calle, a ver si se le puede dar algún tipo de nivelación o por lo menos algún tipo de desagüe? O sea, ya, bueno, este aviso ya lo tenemos, vino ya la, vino ya la, no, vino los medios, pasaron, me dijeron que sí, que ya iban a mandar, incluso anduvieron políticos también y dijeron que sí, que tenían la orden, que ya que iban a venir a arreglar las calles, pero ni esta calle ni por donde entraron ustedes está en condición. Gracias por ver el video.